Finalmente, ha llegado el día de hablar del tema más polémico de todo YouTube. Educación sexual. Si es vieja, vamos a hablar hoy día de sexo, pajas y mucho más. Dejemos que la canción explique. Educación perfecta para el vídeo. Y bueno, en esta clase de educación sexual vamos a hablar de las pajas. En esta maravillosa clase vamos a enseñarte cómo hacerte una paja bien regolina. Lo recomendable para hacerse una gran paja es echarse una bañada que aproximadamente conlleve 50 minutos para que así tu piel y tus poros se abran completamente y pueda entrar mejor el aire y estés de mejor humor. Lo segundo es seleccionar correctamente una canción para masturbarse. En mi caso sería la canción Given Up de Linkin Park. Muy buen tema, por cierto. Ya teniendo la canción, el cuerpo preparado, queda lo más importante, lo cual es seleccionar una buena porno. Lo cual, seleccionar una buena porno no es fácil, pero para nada. Dicha porno tiene que tener las siguientes características. Tiene que durar aproximadamente 20 minutos. Dicho vídeo tiene que tener, obviamente, una mujer y un hombre de preferencia. La chica tiene que ser ni muy gorda ni muy flaca, de manera que se pueda agarrar, pero a la vez no se tenga que ser demasiado gorda como para que no te quepan los brazos. Tiene que tener unos pechos así, más o menos. Un culito que sea rebondito, pero a la vez laquito. Y de preferencia que hablen medio minuto. Luego de eso comiencen a besarse, luego de eso a toquetearse y luego a darle todo, todo su amor. Esos son los requisitos importantes para que la porno funcione y sea correcta. De preferencia sea en XNXXX o en Pornhole. El siguiente paso para hacerse una buena paja es estar en una buena cama. Por ejemplo, de preferencia sea un camarote, el cual no esté muy ordenado, donde tú te puedas tapar. Y tiene que tener suficiente tapa para taparte, cosa que si abres la puerta no te pillen. De preferencia sea de lado, acostado de lado. Y bueno, con todos estos requisitos, tú solamente puedes llegar y masturbarte. A continuación haré una representación. Y bueno, esos son los requisitos básicos para hacerte una buena paja. Si te gustó el video, no olvides darle like. Si no te gustó el video, no olvides darle like. Suscribirte para más contenido de calidad horrible. Recuerden que subo video cuando se me para la dula. Y ahora que he subido este video, me voy a masturbar. labour. Un saludo! Chau! 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 Dios dice quei un alелManador como los LivertjJa y является un maestro un maestro. Gracias por ver el video.